La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Bienvenidos, bienvenidas a la sexualidad femenina con ustedes, la psicoanalista de Grupo Cero, Clemence Lunís y Elena Trujillo. Muy buenas, ¿qué tal estamos hoy? Vamos bien, vamos bien. Elena, no quiero ser pesada, pero quiero volver al tema del medicamento, de la comedia erótica de Miguel Oscar Menaza, que está en cartelera esta semana, del 18 de noviembre al 24 de noviembre. Hay una proyección cada día en el Cine Artistic Metropole. Es una película muy interesante porque se presenta primero como un tratamiento de la impotencia para mayores de 70 años, pero por otro lado también se va a hablar de todas las dificultades que intervienen para tener un hombre potente a los 70 años. Es decir, que no es una cosa fácil, no es un remedio fácil de aplicar, vamos a decir en el sentido, aparentemente es fácil, pero hay una cuestión en esa película que está muy bien planteada, es decir, que hay un personaje que viene y que una mujer que viene a plantear su dificultad para gozar. Es decir, cuando ella se encuentra en una relación sexual que la hace gozar como nunca en su vida y nos explica muy bien lo que es el goce. Es muy interesante esa película porque esa chica que descubre ahí delante de nosotros en la pantalla, que descubre el goce, nos muestra lo que es el goce, que no es tanto el placer, que no es tanto lo que... Sí, es una relación que a ella le viene a sorprender y nos viene a describir un poco lo que es. Y la dificultad de cada ser humano porque ella es un ejemplo de cada uno de nosotros, es decir, que el ser humano no se entrega nunca totalmente al goce. Hay un montón de obstáculos en uno por lo que produce el goce en el ser humano. Y hay una secuencia que quisiera así nombrar porque es una secuencia muy interesante y también que nos enseña la importancia de saber gozar. Uno puede decir, bueno, si es tan complicado, pues yo dejo de gozar y chao. No, 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 no. Es que aprender a gozar hay una secuencia muy buena que dice, gozar o no gozar. Generosidad o... No me acuerdo la otra palabra. O soledad, se puede decir, ¿no? Podría ser, pero no es soledad. Es generosidad o... no me acuerdo. Pero viene a plantear... Hay que ir al cine a verlo. Sí, total, pero efectivamente, para incentivar vuestra curiosidad. Pero es muy interesante esa cosa porque, claro, no se trata si renuncio al goce, otra cosa va a aparecer. No es que desaparece y ya está, sino que otra cosa va a aparecer. Entonces, tengo que poder lidiar entre esas dos situaciones para no dejarme llevar solamente de un lado, vamos a decir, porque también un ser gozante todo el tiempo no es posible. ¿Y es una película que interesa solo a personas mayores de 60, de 70 años que puedan vivir esta problemática de la impotencia? ¿O es una película que nos interesa a todos y a todas porque vemos el despliegue de las relaciones humanas, del deseo, del goce? Tú también la has visto, ¿no? Yo la he visto y he participado de ella, como tú que eres la directora de producción, aquí donde la ven. Lunis ha estado trabajando desde los comienzos del rodaje como directora de producción de Grupo Cero. Y se conoce bien esos puntos importantes que trabaja y que aborda esta película y también otras películas de amenaza que siempre abordan problemáticas necesarias de lo humano porque no se abordan en otros espacios, porque en otras películas o en otros libros o en otros lugares de creación se sigue transmitiendo desde la moral, desde la libertad que el Estado nos permite y no tanto desde las necesidades que como humanos tenemos en las relaciones. Es decir, que nosotros hay tendencias y hay obstáculos a estas tendencias y aquí se plantean posibilidades de superación o de posicionarnos frente a esas situaciones que se generan en el amor, en el goce, en el deseo. Bueno, son planteamientos posibles que, como tú decías el otro día, en una conversación, no se trata de una realidad, es una propuesta de creación que luego uno tiene que elaborar. Yo utilizo mis palabras, no le bastan las suyas, además va a utilizar las mías. Para que vea que yo te escucho. Yo también quiero hablar. Efectivamente, Menaza es un director de cine muy interesante porque crea, como buen creador que es y que es desde casi siempre, es uno que inventa una nueva realidad. En cada una de sus películas viene a enseñarnos no una cosa que existe, sino una nueva realidad, es decir, una nueva posibilidad para vivir, como en su poesía. Tengo acceso a poder, me abre una puerta, vaya, me abre una puerta a la cual yo nunca había pensado ni fantaseado. Y él va a venir y nos va a enseñar y sobre todo en el medicamento, porque es la que tenemos en cartel esta semana, nos va a presentar varias posibilidades. Esa película es muy didáctica para lo social, viene también a hablar de lo social, de las relaciones de pareja, por supuesto, de las relaciones sexuales. Y de la vejez también, porque es... Del amor y del amor, y habla mucho del amor, habla de una forma de amor que justamente viene a plantear una cosa que uno desconoce en su vida totalmente. Es decir, que es una cosa que existe solamente cuando se dice solamente es de película, esa película es solamente de película. No la podemos llevar a la práctica. Sí, pero hay que hacerle el trabajo, no va a ser de un día para otro, hay que hacerle un trabajo. Yo voy a intentarlo, voy a intentarlo. Sí, 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 con la ambición, ¿no? La ambición puede ser acompañado de una gran dosis de trabajo, se puede llegar, evidentemente. Pero en principio es una película que abre puertas para poder pensar soluciones para el goce de uno, para la vida de uno, para el ejercicio de uno, del estudio, de la lectura, de las relaciones sociales. ¿Y por qué en tono de comedia erótica? ¿Por qué es una comedia erótica? Ahí escuché Menaza que decía que hay escenas, es interesante lo que dice Menaza, dice que hay escenas sexuales en la película para distraernos de las conversaciones, para que podamos pensar que lo realmente fuerte es en las escenas sexuales de la película, cuando él viene a decir que lo realmente fuerte son las conversaciones, lo que se dicen en la película. Eso es la tapadera, ¿no? El polvillo es la tapadera de lo que te estoy diciendo entre polvo y polvo. Exacto. Bueno, que ya saben que si les gustan las palabras tienen motivos y si les gustan los polvos también tienen motivos para eso. Y también lo que Menaza dice, como poeta y psicoanalista, dice que ya sabe él que la moral hace, estropea, hace sus estragos en nuestras vidas, en querer aplicar nuestra moral, en hacer el bien, hacer el bien y quedar bien y el bien nos daña muchísimo, nos daña muchísimo. Y él viene a enseñar entonces en esa película que, entre otras cosas, es nuestra moral la que nos impide vivir una sexualidad más abierta y hasta el final. Por ejemplo, el otro día que invitaba por la calle, dando papelitos, invitaba la película, una señora me dice, mire, la impotencia a mi marido no le pasa y a mí tampoco, no me interesa, no me interesa. Y es como que hay ciertas temáticas o que de alguna manera uno no se anima a implicarse como si no fuera con ellos, cuando son cosas humanas y son cosas que nos pasan a todos y además la impotencia no es, como tú dices, de que se le pare o no la peja, sino que es del orden también espiritual, de eso que uno le podría dar al otro y no le da, de que hay algo que uno no se puede dar a sí mismo y podría y cómo ahí puedes trabajar a través también del instrumento psicoanalítico, puedes trabajar, como tú has indicado antes, esas ambiciones que uno puede tener sin trabajo son impotencia, pero si le pones trabajo eso es transformación y hay quien va a marcar tus límites y no tú mismo, pero tiene que haber esos elementos, el deseo, la ambición, la posibilidad de relacionarte con tu pareja, de gozar de esa manera, pero trabajo para hacer posible ese goce y a veces lo que hace posible ese goce es la intervención también de otras personas, porque una pareja aislada es muy difícil que pueda tener satisfacción sexual, es muy difícil que a lo largo del tiempo pueda mantener el deseo, porque, vuelvo a tomar palabras del doctor Menaza, una pareja viva requiere la posibilidad de crear situaciones nuevas y para eso es necesario otras personas. Efectivamente, el amor entre varias personas se hace mejor. Y me estoy acordando también ahora de experiencias que se están llevando a cabo de amigos o grupos de amigos mayores o personas que se reúnen en cooperativas y que quieren vivir la vejez no solos, cada uno en su casa o en pareja, sino deciden irse a un espacio que puedan compartir de alguna manera espacios comunes o actividades comunes, aún teniendo la individualidad de su intimidad de casa, pero que de alguna manera entienden o se dan algo de cuenta de que entre otros es mucho mejor vivir la vida. Y entre otros, pues bueno, es hombres y mujeres en la posibilidad de desarrollar aficiones, desarrollar relaciones y bueno, no me animo a pensar que hasta de sus fantasías sexuales, pero también hay que trabajar para que perdamos los prejuicios que al respecto de la vida sexual y la vejez todavía tenemos. Científicos del Grupo Cero, radicados en Estados Unidos, han descubierto un nuevo medicamento contra la impotencia que ha llenado Madrid de orgasmos. No se lo pierdan, tienen proyecciones del 18 de noviembre a las 20 horas hasta el jueves 24 que tiene la proyección a las 22 horas. Está el cine, la entrada cuesta 6 euros y medio y el día del espectador debe ser 4 horas, 4 euros y medio. Es decir, que está al alcance de todos, no se lo pierdan, es una película muy interesante, es de un creador, una cosa nunca vista. Y sería muy generoso si usted lleva a su mamá, a su papá, algún amigo que a lo mejor no se anima a ir y usted llévele también a ver esas cosas, porque recuerdo el otro día que también se le invitaba a una persona y decía Por favor, señorita, estoy con mis hijas, ¿cómo me habla de una comedia erótica? Como si uno tuviera temor de poder estar compartiendo con familiares una proyección que hable de la vida sexual de las personas. ¿Qué pasa? ¿Que no tenemos sexualidad en familia? ¿Que está reprimida? ¿Reprimimos nuestra sexualidad? Entonces, ¿qué somos perversos? Bueno, podemos verla por separado, cada uno en su sesión, es decir, que hay una sesión el viernes a las 20, el sábado a las 18, el domingo a las 20, el lunes a las 18, el martes a las 20, el miércoles a las 22. Y miércoles es el día del espectador. Y el jueves también a las 22. Es decir, que hay diferentes horarios y pueden efectivamente recomendar la película sin acompañar al otro. Que cada uno vaya el día y al horario que le convenga mejor. Que es importante que nos abramos a otras formas de creación que favorecen nuestra salud y nuestra vida. Es que es una película muy interesante porque es algo que es incomparable. Nunca han visto una película así en el cine. Nunca, ni la más calígula, ni la más erótica, nunca han visto una película erótica así en el cine. Eso es interesante porque no la vamos a poder comparar con nada. Es imposible, no se va a poder comparar. Es un ejemplar único. Va a ser un orgasmo. No lo sé, eso cada uno, pero... Ahí dice que va a llenar Madrid de orgasmo. Va a llenar Madrid de orgasmo. Va a haber un terremoto la próxima semana en Madrid. Sí, es interesante porque si uno después aprende algo de esa película, puede ser interesante que haya algo para vivir para cada uno. Porque no vamos a poder vivir como los protagonistas de la película. Pero sí que podemos ir viviendo y apropiarnos algunas frases y ponerlas en práctica en nuestra vida cotidiana, que va a ser lo interesante. A mí me llama la atención porque últimamente las películas que están en cartel siempre se van a comparar con la película anterior del director, se van a comparar con la otra, con la americana esta, con la francesa esta, con la belga esta. Y eso es incomparable. Nunca habéis visto una película así. Y yo trabajo desde hace tiempo con esa película y sigo aprendiendo cada vez que la veo, bueno, de que trabajo sigo aprendiendo. ¿Y han mejorado tus relaciones sexuales? Supongo, supongo, sí. Pero al menos tu conversación es seguro porque te da un montón de ingredientes para conversar, para cuestionarte cosas y para tener puntos de vista diferentes y también poderlos compartir. Porque no todo el mundo tiene que pensar lo mismo o estar de acuerdo. Pero poder conversarse puede conversar. Sí, porque lo trabajaba hoy otra vez y mirabas secuencias y me haces sonreír. Hay un montón de lugares donde son muy divertidas, muy divertidas además la película. Así se permite el director reírse de sí mismo, bueno, porque es actor también la película. Y entonces se ríe el personaje, tiene un sarcasmo sobre sí mismo impresionante. Y después nos enseña, porque claro, esa mujer que quiere la superfidelidad, lleva ya 50 años viviendo con su marido y que quiere un plan justamente para no romper la relación, quiere un plan para poder mantener una relación sexual y conversaciones con su marido. Es muy interesante. Así que os invito a verla en el Cine Artistic Metropol esta semana. Bueno, yo cierro el chiringuito que me voy para el cine. Nos vemos la próxima aquí en La Sexualidad Femenina. Adiós, buenas noches. La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. La vida se compone de innumerables pasos que a veces no sabemos a dónde dirigir. Psicoanalizarse es abrir un espacio en tu vida para vivir mejor los años futuros. i i i i i i i Gracias por ver el video.